Entrégate Vamos a ganar Porque esta noche todos queremos celebrar Como un heredero en la arena Yo lucharé Y al final yo ganaré Vivir feliz y nada más Hay que saber llegar Dando mil pasos más yo seguiré Nadie podré evitar Que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Vivir feliz y nada más Hay que saber llegar Dando mil pasos más yo seguiré Nadie podré evitar Que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Yo te dio todo el talento Ahora te toca jugar Vamos a vivir este momento Hay que celebrar Este es mi triunfo y lo logré Una nación en esta copa levanté Con el alma yo grité Con el alma yo grité Que luchando la gané Vivir feliz y nada más Hay que saber llegar Dando mil pasos más yo seguiré Nadie podré evitar Que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Vivir feliz y nada más Vivir feliz y nada más Hay que saber llegar Dando mil pasos más yo seguiré Nadie podré evitar Que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Vivir feliz y nada más Hay que saber llegar Dando mil pasos más yo seguiré Nadie podré evitar Nadie podré evitar Que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Este es mi triunfo y lo logré Una nación en esta copa levanté Con el alma yo grité Que luchando la gané Vivir feliz y nada más Hay que saber llegar Dando mil pasos más yo seguiré Nadie podré evitar Que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Vivir feliz y nada más Hay que saber llegar Dando mil pasos más yo seguiré Nadie podré evitar Que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Todo lo que un día yo soñé ¡Gracias! Nadie podré evitar que yo logre alcanzar todo lo que un día yo soñé Vivir feliz y nada más hay que saber llegar Dando mil pasos más yo seguiré Nadie podré evitar que yo logre alcanzar todo lo que un día yo soñé Dios te dio todo el talento, ahora te toca jugar Vamos a vivir este momento, hay que celebrar Este es mi triunfo y lo logré Una nación en esta copa levanté Con el alma yo grité Que luchando la gané Vivir feliz y nada más hay que saber llegar Dando mil pasos más yo seguiré Nadie podré evitar que yo logre alcanzar todo lo que un día yo soñé Vivir feliz y nada más hay que saber llegar Dando mil pasos más yo seguiré Nadie podré evitar que yo logre alcanzar todo lo que un día yo soñé Vivir feliz y nada más hay que saber llegar Dando mil pasos más yo seguiré Nadie podré evitar que yo logre alcanzar todo lo que un día yo soñé ¡Gracias!